Hola a todos, bienvenidos a la unidad número 7 del curso Introducción al Derecho Privado. En este video hablaremos de la representación y el mandato. Concepto de representación. Es cumplir un acto jurídico a nombre y cuenta de otra persona en mérito de un poder legal. Naturaleza de la representación. La representación ha sido objeto de estudio por parte de la doctrina y se han elaborado diferentes teorías para explicar su naturaleza. Las principales teorías sobre la representación son la de la ficción, mensajero, cooperación de voluntades y representación modalidad. Teoría de la ficción. Sostiene que el representado manifiesta su voluntad a través del representante. Teoría del mensajero. Plantea que el representante es mensajero de la voluntad del representado. Teoría de la cooperación. Plantea que la representación es una cooperación entre el representante y el representado. Teoría de la representación modalidad. Sostiene que los efectos de la representación recaen directamente sobre el representado. Clasificación de la representación. La representación se clasifica según su origen o forma. Según su origen, la representación puede ser legal o voluntaria. Representación legal. Es aquella prevista en la ley y se basa en la incapacidad del representado. Representación voluntaria. Es aquella que se manifiesta en un acto de voluntad del representado. Requisitos para la representación. Para que la representación tenga validez, ésta debe cumplir los siguientes requisitos. Número uno. Debe establecerse mediante un acto jurídico. Dos. El representante debe manifestar su voluntad. Tres. El representante debe estar facultado mediante la ley o un contrato. El poder. Es la facultad que se otorga al representante para actuar en nombre del representado. Características del poder. Las características del poder son la facultatividad, publicidad, patrimonialidad y capacidad. Facultatividad. El poder debe otorgar facultades al representante. Publicidad. El poder es un acto público y está destinado al apoderado y a terceros. Patrimonialidad. El poderdante es responsable del resultado económico del acto jurídico. Capacidad. Las partes deben ser titulares de derechos y deberes. El mandato. Es el contrato mediante el cual una de las partes se compromete a hacer algo o prestar un servicio a nombre y cuenta de otra persona. Clasificación del mandato. Según su carácter, el mandato se clasifica en gratuito u oneroso. Mandato gratuito es aquel que se realiza sin ningún tipo de remuneración. Mandato oneroso es aquel que se realiza a cambio de una remuneración. Según su naturaleza, el mandato se clasifica en representativo o simple. Mandato representativo es el que se realiza de forma libre. Mandato simple es el que se realiza bajo instrucciones específicas. Según su forma, el mandato se clasifica en expreso o tácito. Mandato expreso es cuando se manifiesta la voluntad de forma verbal o escrita. Mandato tácito es aquel que se confiere sin manifestación de la voluntad. Según su alcance, el mandato puede ser general o especial. Mandato general es aquel que abarca todos los negocios del mandante. Mandato especial es el que se limita a asuntos específicos y determinados. Según su objeto, el mandato se clasifica en judicial o extrajudicial. Mandato judicial es aquel conferido por la ley o los tribunales. Mandato extrajudicial es aquel conferido mediante un contrato. Obligaciones del mandatario. El mandatario está obligado a cumplir lo establecido en el mandato y serse responsable por su ejecución. Obligaciones del mandante. El mandante tiene la obligación de cubrir los gastos ocasionados por la ejecución del mandato. Si te gustó el contenido de este video, suscríbete para recibir notificaciones, dale like, comparte y deja tu comentario. Gracias y hasta la próxima.